Con su permiso, compañero presidente, compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna con el mayor respeto que todas y todos merecen. Esta es una Cámara de Mujeres y Hombres Responsables, que queremos un país que vaya hacia adelante, que queremos un país que construya y no destruya, que un país que puede tener tantas diferencias ideológicas, nos pueden unir las metas que dignifiquen cada región y cada sitio del país. Esta miscelánea fiscal la podemos construir todas y todos de la mejor manera, debatiendo inteligentemente y construyendo propuestas desde cada uno de los articulados. Poníamos el ejemplo de las organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente, hacen un trabajo invaluable, que ayudan al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales a realizar tareas que a veces es imposible poder resolver solamente con los recursos públicos. Tenemos que construir una agenda juntos, compañeros de Morena, compañeros del PRI, compañeros del PAN, compañeros del Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde y del Movimiento Ciudadano, para llegar antes del 20 con algunas modificaciones que puedan construirles una opción a millones de mujeres que siguen siendo no tomadas en cuenta en esta ley de ingresos. Que tenemos que atender a niños con cáncer, que a veces no hay dinero para solucionarlo, pero que las organizaciones de la sociedad civil les dan una opción. Que tenemos que dar la oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil de seguir recibiendo los apoyos de las personas físicas. Es importante que lo logremos. El 25% de los recursos que recibe la Cruz Roja es de personas físicas, compañeras y compañeros. La Cruz Roja atiende a la señora más sencilla del pueblo más recógnito de nuestro país hasta la persona que puede sufrir un accidente en la zona urbana y que puede tener todos los recursos del mundo. La Cruz Roja no tiene colores. La Cruz Roja no viene a este debate, pero quiere ser escuchada en este debate. El CRIT, Fundación de Atención a Mujeres, Fundaciones de Atención a Niños con Cánser, Fundaciones que ayudan a personas con discapacidad, Fundaciones que ayudan con el tema psicológico y psiquiátrico, que a veces el gobierno no puede atender. Atendámoslos en la ley de ingresos, démosle la oportunidad en esta miscelánea, compañeras y compañeros. Somos un gran monolito de ideas. Aquí estamos representados y todos fuimos a caminar. Nadie está exento de la señalización ciudadana. La gente nos está viendo. Yo sé que hay temas en que la ideología no nos va a hacer ponernos de acuerdo, pero cuando vemos a un niño con cárcel que dice, oye, no me quites ese 25% que hoy me llega, yo creo que a todos nos veo el igual. Cuando veamos a esos centros de atención que entregan medicina gratuita en aquellas áreas de la sierra donde no es posible tener una clínica rural, démosle la opción, dándoles esta opción de extensión fiscal en el 151, fracción tercera. Démosle la opción, por favor, compañeras y compañeros, a millones de campesinos que hoy no tienen las ventajas en el artículo 74 que plasma esta ley. Vayamos a dejar el artículo como estaba. 667 mil millones de pesos es lo que aporta el campo mexicano a nuestro país. ¿Y saben qué? Fue el único sector de nuestro país en el pleno época de la pandemia que creció al 0.5%. Esto, y mis queridos amigos que me han antecedido, y muchos que conocen más que yo del campo, saben que es cierto. El 29% de las 31 millones de hectáreas que se siembran en México, solamente esas tienen riego y son de los grandes productores. Esos no requieren el apoyo del 74, los que lo requieren son el otro 72% que siembran de temporal y no tienen una opción fiscal para salir adelante cuando les sobra un peso en épocas como las que estamos viviendo. Y si son parte de algún programa como Sembrando Vidas o son parte de alguna asociación, no van a poder tener la oportunidad de tener esa sección fiscal. Compañeras y compañeros de Morena, compañeras y compañeros del PAN, compañeros del PRI, del Verde, del PRD y MC, pongámonos de acuerdo en esas tres cosas. Sé que es difícil, pero juntos, juntos lo podemos lograr. Démosle a México la oportunidad de habernos unido en lo que les interesa, en las niñas, en los niños, en las mujeres que nos exigen resultados, en todos aquellos espacios de dignificación de la salud que nos exigen resultados. Para eso nos pagan, compañeras y compañeros. Démosle la buena nota mañana. Demostrémosle que aquí en el Parlamento se dialoga, se discute, no hay insultos y hay más construcción que denostación. Sé que todas y todos podemos, vamos juntos a lograrlos. Dios los bendiga.